Percal Percal ¿Te acuerdas del percal? Percal Tenías quince abrires Anhelos de sufrir, de amar Ir al centro a triunfar y olvidar el percal Percal Caminos del percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está En el ayer tirados se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de percal 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 Son cosas del percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás aún más Y saber que al final olvidaste el percal La juventud se fue La juventud se fue Tu casa ya no está En el ayer tirados se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se han quedado acobardados Y yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Percal Son cosas del percal Son cosas del percal Son cosas del percal Gracias.